Música Seguimos trabajando con los estudiantes de quinto grado Vamos ahora a practicar lo aprendido 5.4 la unidad número 10 Bendiciones a ustedes que día a día están con nosotros en el canal de Prof. Gerald Vamos a resolver los siguientes sumas y restas de fracciones En primer lugar vamos a homogenizar todos ellos De una sola vez homogenizamos Primero obtenemos el mínimo común múltiplo Si tú obtienes el mínimo común múltiplo para estas fracciones Te darás cuenta que el mínimo común será 18 Vamos a homogenizar Sería 2 por 6 son 12 5 por 3 nos da 15 Y 7 por 2 nos da 14 Bien, hacemos un resultado 12 dieciochoavos más 15 dieciochoavos Más 14 dieciochoavos ¿Cuánto nos va a dar? Nos da 41 dieciochoavos Ahora, hay que dividir 41 entre 18 ¿Cuántas veces cabe? Cabe dos veces 2 por 18 nos da 36 Para 41 es 5 el recibo Entonces, dos enteros 5 dieciochoavos Para el siguiente caso es una resta Hay que homogenizar Un cuarto, un cuarto, un medio, un sexto El MCM, ¿quién va a ser? Prácticamente va a ser 12 Si tú lo obtienes, te va a dar 12 Acá sería 6 1 por 3 es 3 Y 1 por 2 son 2 Entonces, 6 dociavos Más 3 dociavos Más 2 dociavos En este caso es una resta Perdón Veamos 6 menos 3 son 3 3 menos 2 Un dociavo Sería el resultado Acá podemos homogenizar también Pero tenemos que resolver Primero esto Y después esto lo restamos Con el resultado que nos dé acá Ok, entonces Si homogenizamos Por ejemplo Acá sería dos tercios Un sexto Y dos quinceavos En este caso El MCM va a ser 30 Entonces acá S multiplicado por 10 Sería 20 Acá se ha multiplicado por 5 Y 2 por 2 son 4 Entonces Vamos a resolver esto Que en este caso sería 5 treintavos Más 4 treintavos En este caso nos da 9 treintavos Entonces nos va a quedar 4 enteros 20 treintavos Menos 9 treintavos En esta ocasión Si Y nos va a quedar Entonces 4 enteros 20 menos 9 Nos da 11 Entonces sería 4 enteros 11 treintavos Vamos al siguiente Podemos homogenizar De una sola vez Acá el MCM va a ser 12 3 cuartos 1 medio Y dos tercios Y dos tercios Vamos a homogenizar El MCM es 12 Acá sería 3 por 3 es 9 1 por 6 es 6 Y 2 por 4 es 8 Como es una resta Y luego una suma Entonces sería 2 enteros 9 doceavos Menos 6 doceavos Más 8 doceavos Ya en una sola vez Acá 9 doceavos Menos 6 doceavos 3 doceavos Y 3 doceavos Más 8 doceavos 11 doceavos Entonces sería 2 enteros 11 doceavos Sería el literal D Vamos al literal E Homogenizamos El MCM De 3, 6 y 12 Va a ser 12 Si utilizamos el método abreviado 2 entre 3 Se puede dividir Y 2 entre 6 Se puede dividir Entonces homogenizamos 2 tercios Y 5 sextos Ya que 1 doceavos Va a quedar igual Entonces Sería Acá se ha multiplicado por 4 2 por 4 es 8 Y acá se ha multiplicado por 2 2 por 5 es 10 Bien 4 enteros 8 doceavos Más 2 enteros 10 doceavos Menos Menos 1 entero 1 doceavo Restemos los enteros En primer lugar 4 más 2 6 menos 1 5 enteros 8 doceavos Más 10 doceavos Son 18 doceavos Menos 1 Son 17 doceavos Entonces ¿Qué ocurre? Tenemos una fracción Impropia Impropia Entonces 17 entre 12 Hay que dividirlo Si dividimos 17 entre 12 1 por 12 12 Para 17 5 Entonces el resultado Borramos acá Ya no sería Sería 6 enteros Porque sumamos 5 más 1 Son 6 enteros 5 12 avos Sería el resultado Veamos para el siguiente caso Aquí podemos El decimal Convertirlo En lo que es En fracción 3 cuartos Más 1 entero Y 0.75 Es 3 cuartos Si Lo convertimos 75 Centésimos ¿Verdad? Es 3 cuartos Ahora bien Sumamos Porque Son del mismo denominador Y Vemos acá Que Tenemos 1 entero 3 cuartos Más 3 cuartos Son 6 cuartos Entonces 6 cuartos Es una fracción impropia Entonces Convertimos 4 cuartos Es un entero Más un entero Son 2 enteros Y Nos sobró En esta ocasión 2 cuartos Si En esta ocasión 2 cuartos Pero Como 2 cuartos Se puede simplificar Tienen mitad Si Nos queda Prácticamente 2 enteros 1 medio Ya que acá Tienen mitad Seguimos entonces 2 enteros 5 octavos 5 octavos Acá tenemos que convertir Este decimal A lo que es A fracción 2 enteros 5 octavos Menos En esta ocasión 1.5 Sería 1 entero 1 entero 1 medio 3 octavos 3 octavos 3 octavos 3 octavos 3 octavos Sería entonces Sería entonces 0.8 En fracción Sería 8 sobre 10 Tiene mitad Menos 4 quintos Sería La fracción Ahora 3, 5 y 2 En este caso El MSM Tendría que ser 30 Para el caso De literal H Entonces homogenizamos Entonces homogenizamos Un tercio En este caso Un tercio Sería Vamos a homogenizar 30 Luego 4 quintos 30 Le doy el otro Un medio El MSM Es 30 ¿Si? Acá se ha multiplicado Por 10 Acá por 6 24 Y acá Por 15 Entonces Nos quedaría 4 enteros 10 treintavos Menos Acá sería 4 quintos Sería 24 treintavos Menos En este caso Sería 15 treintavos ¿Bien? Acá sería 4 enteros Vemos Que acá 10 treintavos No podemos Restarle A estos Porque es Menor Entonces Acá Le restamos 1 a 4 Le queda 3 ¿Qué nos queda? 30 treintavos Más 10 treintavos 40 treintavos Ahí si Podemos resolverlo Y restarlo 40 menos 24 Y luego Menos 15 Nos queda Tres enteros Tres enteros Un treintavos Para el caso En este caso 4 4,3 y 5 Si tú tienes El MCM El MCM Será 60 Entonces vamos Para un cuarto El MCM Nos da 60 Y tres quintos El MCM Bueno Vamos a ver Si aquí se ha multiplicado Por 15 Aquí se ha multiplicado En esta ocasión Por 20 20 por 2 40 Y acá Se ha multiplicado Por 12 Que es 36 Bueno Vamos entonces Un entero 15 sesentavos Más 40 sesentavos Más Un entero 36 sesentavos Si sumamos Nos da Dos enteros 40 55 65 75 85 91 Sobre 60 Entonces Aquí tenemos Una fracción Impropia En el cual Hay que dividir Si Vamos a ver Cabe una vez 1 por 60 60 Para 91 31 Entonces El resultado Sería Un entero 31 sesentavos Para esta fracción Entonces 2 Más Un entero 31 sesentavos Que sería Igual A 3 enteros 31 60 Para el caso De literal B Nos dice Julia compra 5 libras De azúcar En la mañana Utiliza Un 3 cuartos Libras Para hacer atol Y en la tarde Utiliza 2 5 sextos Libras Para preparar Refresco Que cantidad De azúcar Le queda Al final Del día Bien Entonces Las 5 libras Le vamos a restar Un 3 cuartos Y le vamos a restar También Después de eso Porque se utiliza Para hacer refresco 2 10 doceavos Menos 12 enteros 10 doceavos Ojo con esto 5 enteros Es lo mismo Que yo tenga 4 enteros 12 doceavos Menos 1 Ahora Pero que ocurre Fíjate bien 12 menos 9 Es 3 Pero 3 menos 10 Ahí ya no puedo Yo restar Entonces Entonces que hacemos Restamos una vez Otro más Otro entero más Y acá sería 24 doceavos Es decir 2 enteros Son 24 doceavos Ahora si Podemos la resta 3 menos 1 2 menos 2 0 24 doceavos Menos 9 doceavos Y luego Menos 10 doceavos Nos queda 5 doceavos En fracción Entonces sería Libras en este caso Vamos para el caso Literal C Nos dice Para preparar una quesadilla Antonio compra 3 libras de queso Luego compra 1 1 medio libra más Y utiliza solamente 3 4 quintos De libra Que cantidad De queso Le sobra Bien Entonces sumamos 3 más En esta ocasión 1 1 medio Y a eso Le vamos a restar 3 4 quintos 3 enteros 4 quintos El MCM Acá es 10 Entonces Si acá hacemos esto Nos queda 4 enteros 1 medio Y le voy a restar 3 enteros 4 quintos Entonces Homogenizo 4 enteros Acá sería 10 Lo hacemos de una sola vez 10 5 décimos Y acá sería 8 décimos Al homogenizar De una sola vez Pero en este caso 5 décimos Es menor que 8 décimos Entonces le restamos 1 a 4 Nos queda 3 Nos queda 15 décimos En esta ocasión Menos 3 8 décimos Y ahora sí Es el resultado Que nos va a dar Nos va a dar 7 décimos Ya que 3 menos 3 es 0 15 décimos Menos 8 décimos 7 décimos Y culminamos Con De un 5 sextos Metros de listón Se utilizarán Se utilizaron 1.7 metros Para decorar un regalo ¿Qué cantidad de listón No se utilizó? Bueno Vamos a A realizar esto Un entero 5 sextos Le voy a restar 1.7 Entonces Nos queda Un entero 5 sextos Menos Un entero Acá sería 7 décimos Al homogenizar 5 sextos Y 7 décimos ¿Cuánto sería El MSM? En este caso Sería 30 5 por 5 25 Y 3 por 7 21 ¿Sí? Ahora Tendríamos Un entero 25 treintavos Menos Un entero 21 treintavos En otras palabras ¿Cuál sería El resultado? Sería 4 treintavos Pero 4 treintavos Se puede simplificar Y tiene mitad Y nos quedaría 2 Quinceavos El resultado De la simplificación Bien Y ahí terminamos Práctica Lo aprendimos Muchas gracias A todos ustedes Bendiciones Un entero ¿No? 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 ¿No?